Música Estuvimos en el campeonato que organiza Independiente del Valle junto con Castro Loaiza Torneo donde van todas las mejores escuelas del país Donde están todas las filiales de Independiente Estuvimos nosotros participando en la categoría Sub-7 en la 2016 Llegamos a la final de la Copa Oro, quedamos 2 a 2 Nos fuimos a la definición por penales y ahí nos ganaron el equipo de Jaipa Dida Es un equipo de Santo Domingo muy reconocido, donde salió Moisés Caicedo El balance es bueno porque es algo que se ha venido ya trabajando durante 5 años con todos los chicos Como sabrán tenemos chicos que ya están jugando en la Universidad Católica En divisiones inferiores, otros que tenemos en Independiente del Valle Creo que el esfuerzo, la dedicación de los chicos y el esfuerzo de los padres de familia Y también junto a las autoridades que siempre nos han estado apoyando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!